De las 1500 o más islas del mar de Aral en Asia Central, ninguna es tan enigmática como una pequeña parcela de tierra llamada Isla Barça-Kelmes. En la lengua nativa de Kazajstán, su nombre significa tierra sin retorno y no se le etiquetó así por nada. Hoy en día, la isla está desierta, sus últimos habitantes se fueron hace décadas. La tierra está envuelta en una niebla densa y perpetua, ocultando a los ojos entrometidos las extrañas cosas que suceden allí. Debido a estos acontecimientos extraños y regulares, las personas que viven cerca de Barça-Kelmes se han convencido de que la isla actúa como un pasaje entre dimensiones. Se dice que la isla está poblada por criaturas inusuales que parecen venir de otra línea temporal. Los lugareños afirman haber visto grandes animales parecidos a aves rodeando la isla, serpientes marinas nadando en las aguas cercanas y bestias gigantescas con cuellos largos que a veces levantan la cabeza desde la niebla. Muchos de los que se aventuraron en el alrededor de la isla han desaparecido, para nunca ser vistos de nuevo. La isla Barça-Kelmes está plagada de más que bestias raras, un número de fenómenos inexplicables ocurren allí todo el tiempo. Los relojes de repente dejan de funcionar, las agujas de la brújula se vuelven locas, apuntando en todas las direcciones excepto hacia el norte e incluso el flujo del tiempo se acelera y reduce la velocidad. Las leyendas dicen que en el siglo XIII, la isla fue utilizada como refugio por los lugareños que intentaban escapar de la invasión mongola. Sin embargo, cuando los refugiados regresaron a sus tierras, se sorprendieron al ver que su patria había cambiado como si hubieran estado ausentes durante décadas. Solo pasaron varios meses en la isla. Otro incidente similar tuvo lugar en épocas más recientes. La isla es más cálida que la zona circundante, y durante un invierno particularmente duro en 1959, algunos kazajos pensaron que sería una buena idea utilizar como santuario de invierno. Pero llegó la primavera y como no regresaron, sus parientes montaron un grupo de búsqueda. Cuando llegaron a la isla, la mitad se quedó en la orilla mientras que la otra mitad se fue hacia el interior. Los días pasaron sin ningún signo, así que el resto del grupo decidió llamar a las autoridades. El gobierno soviético envió un avión para explorar el área, pero cuando cortó su camino a través de la niebla, los instrumentos a bordo comenzaron a fallar uno por uno y los dos motores se detuvieron. Los dos pilotos lograron hacer un aterrizaje de emergencia y en su última comunicación por radio, los hombres describieron objetos elípticos flotando silenciosamente dentro y fuera de la niebla, inspeccionando el avión incapacitado. Después de eso, nada siguió sino un completo silencio de radio. Poco entusiasmados con la pérdida de otro avión, las autoridades enviaron un tanque atado a un cable metálico largo. Se ordenó a la tripulación que no abandonara el vehículo y que mantuviera abiertos los canales de comunicación en todo momento. Se las arreglaron para hacer eso por un corto tiempo, pero luego la radio una vez más se quedó en silencio. El tanque fue acarreado a la base temporal establecida en la costa. Estaba vacía y cubierta de una sustancia parecida al hielo. Se llevaron muestras a un laboratorio en Moscú, pero los investigadores que las examinaron no pudieron identificar la sustancia inusual. A finales de los años 80, un mecánico naval llamado Timur Zoldasbekov describió cómo tropezó con una especie de base militar durante uno de sus viajes al enigmático lugar. Afirmó que al día siguiente regresó con un amigo, solo para descubrir que los edificios simplemente habían desaparecido. Los planes para una expedición científica a Barça-Kelmes fueron establecidos en 1991, pero el colapso de la URSS provocó otras preocupaciones y el proyecto fue paralizado. Incidentes como estos han convertido a la isla en un lugar clave de la tradición ovni, convenciendo a muchos investigadores de extraños fenómenos de que el lugar alberga una base extraterrestre. El investigador ruso de OVN Isvadim Chernobrov estudió los mitos que rodean a Barça-Kelmes y sospecha que la niebla podría ser algún tipo de mecanismo de defensa avanzado contra intrusiones indeseadas. Hablando de intrusiones, el acceso a la isla está estrictamente prohibido. Nuestra búsqueda de respuestas tendrá que esperar. Música 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 Gracias por ver el video.